... ...precipitada, pero bueno, nos vemos obligados a darla por mostrar un poquillo de tranquilidad, sobre todo a la opinión pública, por los últimos acontecimientos, noticias que se han producido en la ciudad, a raíz de, como sabéis, la tan anunciada moción de censura que debería de haberse celebrado mañana, pero no va a ser así. Queremos mostrar a la opinión pública una tranquilidad que es la que tenemos desde aquí del Partido Socialista y que tenemos también desde las otras formaciones que hemos propiciado esta moción de censura. Nosotros hemos estado en contacto con Izquierda Unida toda la mañana y la tranquilidad es total. Queremos decir también que esto no es más que otra venta de humo. Estamos acostumbrados a que el equipo de Gobierno haya vendido durante casi tres años ya humo muy barato en la ciudad, alguien se lo haya comprado. Pero también tenemos que decir que esta venta de humo no va a hacer que la ciudadanía y los linarenses entren en el error de pensar que la moción se ha caído. No se ha suspendido la moción de censura, se ha suspendido el pleno que se iba a celebrar mañana, cautelarmente. Es humo, como digo, más humo, un humo de trileros a lo que nos tienen acostumbrados. Y desde aquí quiero anunciar que ni Izquierda Unida ni PSOE van a quitar la moción de censura. Eso está claro y quiero dejarlo meridianamente claro. No vamos a quitarla porque creo que ahora más que nunca es necesaria. Es necesaria porque estamos viendo lo que es el equipo de Gobierno y estamos viendo que el alcalde ya empieza a ser malo para esta ciudad. Una ciudad totalmente paralizada, totalmente sin ningún proyecto y totalmente, y como no nos andemos con cuidado, sin futuro. Es más necesaria que nunca, como digo, porque al alcalde le ha venido grande este proceso. El proceso que propusimos, legítimo, los partidos de la oposición, este proyecto de izquierdas que se propuso para Linares a través de una moción de censura, una herramienta legítima, un pacto que supera tanto en votantes como en concejales la representación que tiene ahora mismo el equipo de Gobierno, está claro que hace que entendamos que el alcalde no ha sabido actuar. Se le ha venido muy grande el acto legítimo y democrático. Se le ha venido muy grande porque el alcalde ya a día de hoy debería de haber dimitido. Es insostenible que este alcalde siga un día más en el equipo de Gobierno. Es insostenible la situación. Un equipo de Gobierno totalmente roto, lo sabe todo el mundo, totalmente roto, un equipo de Gobierno que no es capaz de llegar ni a acuerdos ni de sumar apoyo o lo va a intentar con una oposición insultada, una oposición atentada en alguno de los miembros de la corporación, una oposición vilipendiada por todos lados. Entendemos que es insostenible la situación real que tiene ahora mismo el alcalde, con lo cual el alcalde a día de hoy debería de estar dimitiendo. Como no lo ha hecho, la moción sigue adelante. Una concejala que no ha dimitido, una concejala que dimitió hace tres semanas y ha engañado a toda la ciudad. La concejala de los 40.000 euros ha vuelto a engañar a esta ciudad, ha vuelto a engañar a la ciudad, lleva tres semanas dimitida y sigue actuando como concejala, delegada de Hacienda y sigue incendiando las redes. Pero no vamos a caer en el error. No. La moción sigue adelante. Hay una imposibilidad ahora mismo de que este Gobierno actúe. ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieren seguir gobernando? Esa es la pregunta. ¿Cómo quieren seguir gobernando? Lo mejor que le puede pasar a esta ciudad, incluso lo mejor que le puede pasar a este equipo de Gobierno, es que la moción salga adelante con trantes mejor. Una ciudad que ellos mismos dividen, que están consiguiendo dividir en vez de aunar esfuerzos por sacarle adelante. Una ciudad con 400 parados más, con 1.300 linarenses menos desde que ellos llegaron. Con lo cual, una ciudad sin proyecto que están hundiendo y que, como digo, ahora vemos más necesaria que nunca seguir adelante con la moción. Hoy cabe recordar que deberíamos estar de pleno. Hoy es el segundo jueves de cada mes, que es donde está convocado en los plenos ordinarios. Hoy deberíamos estar ratificando la dimisión de la ley de justicia. La mártir de los 40.000 euros. La mártir que dimitía por el bien de la ciudad, de los 40.000 euros, a día de hoy no ha dimitido. Y el alcalde presuntamente va y prevarica administrativamente, prevarica administrativamente, no convocando el pleno con una decisión unilateral que cercena el derecho que tenemos la corporación y los representantes de la ciudad a asistir a un pleno, un derecho fundamental. Con lo cual, el alcalde debería de dimitir en estos momentos. El derecho de pernada en este país desapareció hace muchísimo tiempo y no vamos a permitir que nadie intente recuperarlo. Esto no es del alcalde, esto es de la ciudad y de los linarenses. Con lo cual, entendemos que esta no convocatoria del pleno de hoy, no el de la moción, el pleno de hoy, cercena el derecho que tenemos todos los concejales de la corporación a debatir, a asistir y a trabajar por la ciudad. Quieren tratar de confundir, y todo el mundo lo sabe, quieren tratar de confundir con que han parado la moción. La moción no se ha parado, la moción sigue adelante. El pleno se traslada de fecha, pero la moción sigue adelante. Lo que no han conseguido ganar entraños con el diálogo, lo están intentando ganar confundiendo. Aunque tengan que usar herramientas sin escrúpulos, aunque tengan que usar y vilipendiar algunos compañeros y compañeras de la corporación. Y mintiendo, sobre todo mintiendo. Con lo cual, quiero transmitir esa tranquilidad a la opinión pública. Quiero transmitir que la moción siga adelante, porque creemos que es más necesaria que nunca. Seguimos adelante con la moción y seguimos trabajando por Linares. Entendemos y hemos tenido acceso y, como comprenderéis, los servicios jurídicos del partido ya están manos a la obra. Hemos tenido acceso a la documentación. Hoy nos sorprende que ayer algunos militantes del PP y de Ciudadanos y de la derecha de esta ciudad en su estado conociesen en su propio estado. Hay captura de ayer, antes de las diez de la noche. Algunos militantes, incluso personas muy conocidas de esta ciudad, en sus redes sociales, en sus tuitas y en su estado se alegraban por el auto que hoy ha mandado, o eso parece a este ayuntamiento, el juez. Algo que a nosotros nos hace que se nos pongan los pelos de punta. Pero cuando hemos tenido acceso hoy, vuelvo a repetir, a este procedimiento, a este proceso que se inició, parece ser el pasado día 4 y que inició una concejala dimitida dos semanas antes, pues nos sorprenden dos cosas del proceso. Una, que no se haya dado audiencia a los proponentes de la moción, algo que creemos que va a hacer que no se sostenga cautelarmente ni siquiera esta acción. Y otra cuestión. El secretario, en el informe que emite, alega que no conocía la sentencia del señor Daniel Campos y que va a preguntar al juzgado de la penal si puede votar o no puede votar. Dani Campos siempre ha podido votar. Daniel Campos siempre ha podido votar. Es, pongamos un adjetivo claro y que todo el mundo comprenda, es deplorable que ahora mismo haya al frente de una secretaría general del Ayuntamiento de Linares alguien que no conoce lo que es un sufragio pasivo. Alguien que no conoce si alguien de baja laboral puede o no puede votar. ¿Alguien ha ido alguna vez a un colegio electoral y le ha pedido el presidente de su mesa si su condición de alta o baja en su empresa para poder votar o no? Entonces, es algo que también nos pone los pelos de punta. El proceso, el procedimiento que se abre ahora, pues el que quiera el secretario. El secretario es el que tiene que interesarse sobre qué ha hecho y cómo hace que el juez levante las medidas cautelares que ha hecho, que la moción de censura, o en este caso el pleno, se traslade de fecha. Nosotros ahora mismo están todos en manos de nuestra asesoría jurídica. El tiempo corre en contra de Linares. El tiempo no corre en contra del PSOE, ni de Javi Perales, ni de ningún concejal del posible pacto de coalición para gobernar esta ciudad. El tiempo está corriendo en contra de Linares. No hay proyectos. Hay más parados. Hay menos personas. Hay más ventas de humo. Hay concejales dimitidos que siguen cobrando. El tiempo va en contra de la ciudad. Que saquen el contrato. A nosotros nos ha sorprendido mucho que sean capaces de decir eso. Que saquen el contrato. Lo que tienen que hacer es sacar un contrato. Sacarlo. Y si no lo sacan, que dimitan, incluso aprovecho desde estas cámaras y desde esta rueda de prensa a invitar a que al final se tomen medidas sobre este tipo de intentar jugar con la honradez y la honorabilidad de algún compañero. Que le vuelva a repetir, que le vuelva a repetir, que lo dice un secretario y lo dice un equipo de gobierno. Que le pregunte esto al secretario y el equipo de gobierno. Le pregunte usted al secretario que por qué no tenía conocimiento de la sentencia de Daniel Campos. Donde han salido por todos los medios de comunicación en abril de hace un año. Le pregunte a usted que cómo no tiene conocimiento. Que por qué hizo una diligencia convocando un pleno. Que según él ahora dice que, bueno, que tiene sus dudas. Y le pregunte a usted si hay un contrato con alguna farmacia de Linares. Le pregunta a usted si hay un contrato con alguna farmacia de Linares. Y que se lo muestre. Ya está bien de crear esa incertidumbre. Porque cuando se mancha el prestigio de una persona, algo queda. Y no vamos a permitir que se manche aquí el prestigio de ningún compañero de la corporación. Ni al equipo de gobierno ni a nadie. No lo sé. No lo sé si ha recibido expresiones, pero tampoco nos importa. A nosotros le damos importancia más a algunas actuaciones. A que se tomen actuaciones con un sesgo de unilateralidad, llamémoslo así, para que se corten calles. A la hora de ejercer o no un derecho que tiene la ciudad a manifestarse. Y la ciudadanía. A nosotros nos preocupa eso. Nos preocupa que una delegada territorial de justicia asista a una manifestación. Nos preocupa dos días antes de que un juez diste una medida cautelar. Eso nos preocupa. Que el secretario reciba presiones, que hable él. Nosotros no sabemos si los secretarios admiten presiones o no admiten presiones. Nosotros cuestionamos muchísimo ahora mismo las alegaciones que ha hecho el secretario. Cuestionamos muchísimo esas alegaciones. Porque creemos que va contra la naturaleza de un servidor público y contra la capacidad que tendría que tener un habilitado nacional. Que no los servicios jurídicos. Que una moción es una propuesta que se hace a un pleno con trece firmas. Y está realizada. Y está a derecho. Y si alguien tiene duda, lo que tiene que es justificarlo. Y ahora mismo nadie ha justificado de nada. Lo único que han hecho es meter más humo que nosotros estamos intentando disipar. Y que no vamos a enfrentar a este partido político. Nadie. Ni el equipo de gobierno, ni la dimitida de los 40.000 euros, ni un secretario. Ténganlo ustedes con total claridad. Está claro que nosotros queremos, y vuelvo a repetir, transmitir la tranquilidad que tiene el Partido Socialista. Nosotros, a nosotros, lo que más nos puede cabrear es que se le esté engañando una vez más a la ciudad. Se le engañó con la dimisión. Se le engañó con proyectos inexistentes. Se le engañó con unos presupuestos que no existen. Y ahora se le está engañando con que hay algo que va a hacer que se caiga la moción. La moción no se va a caer. Ya se lo aviso yo a usted. ¿Pero cuánto puede temporarse? Los plazos que haya dado el juzgado. Eso está en manos de los servicios jurídicos. Los plazos que haya dado el juzgado. Para que este ayuntamiento ponga en conocimiento cuáles son las actuaciones que tiene que hacer la corporación o, en este caso, el secretario, para que el pleno se pueda celebrar. Un pleno, por cierto, que estaba diligenciado por el mismo secretario. Por el mismo secretario estaba convocado y diligenciado. Con lo cual, pues hay preguntas que en esta rueda de prensa y como comprenderá este secretario general, no puede responder. Tienen que responder a otros. Y me gustaría que se le hiciese. También se ha vendido en esta ciudad que se han creado puestos de trabajo y sale el SEPE y la estadística del INE y dan 355 parados más en solo un mes. También se ha vendido que la ciudad va muy bien y hemos pasado de 57.800 habitantes a 56.500 en solo dos años y medio. También se dice que hay proyectos para esta ciudad y no existen. También se dicen muchas cosas. Se dicen y se dicen y no se desmienten. Y nosotros tenemos la obligación moral, ética y la responsabilidad de desmentirla. Con lo cual, ahora mismo, el equipo de gobierno sigue mintiendo. Y vuelvo a repetir, porque no quiero desviar la atención de la población. Esta moción sigue adelante. Esta moción es buena para Linares y esta alcalde es mala para Linares y debería de dimitir. Es insostenible que el alcalde, sin ningún apoyo, ni siquiera dentro de su equipo de gobierno, siga intentando aferrarse al sillón. Hay una cosa que no se me escapa y que hoy me han preguntado muchísimos ciudadanos Linares. ¿Qué no habrá? ¿Qué no habrá para que usen todas las artimañas para intentar mantenerse dentro? ¿Qué no tendrán dentro de los cajones? ¿Qué no tendrán debajo de la alfombra? Para que una situación tan legítima como una moción de censura haga que cometan los errores que están cometiendo. Pone los pelos de punta que este candidato a la alcaldía, a través de una moción tan legítima como su pacto, tenga que entrar a un ayuntamiento y no sepa lo que se va a encontrar. ¿Ha hablado con el otro proponente, el pueblo de Linares, que le ha dicho que no ha dedicado a seguir adelante? Totalmente. No es que vayan a seguir adelante. Si es que la moción sigue adelante. Si es que no se puede confundir a la población. Es que la moción no se ha caído en ningún momento. La moción no se ha puesto en cuestión en ningún momento. Lo único es que se han pedido unas medidas cautelares y el juez ha estimado oportuno, a raíz de unas alegaciones de un secretario, en que tiene dudas. Porque hay alguien que no está contando aquí toda la verdad. Hay alguien que no está contando toda la verdad. Y esto no se debería de quedar así. Cuando se celebre el pleno y se cuente toda la verdad, entonces se dirá toda la verdad y se buscarán todas las responsabilidades. Las actas de concejales, si no lo conocen, se lo explico yo, las dimisiones son efectivas en el momento que se presenta la dimisión. Luego tienen que ser ratificadas en el pleno. Pero en el momento que se presenta la dimisión son efectivas. Hay una concejala que cobra 40.000 euros en este ayuntamiento de Linares, que sigue cobrando esos 40.000 euros y que dimitió el día 22 a bombo y platillo en todos los medios de comunicación por el bien de Linares. Claro que está actuando. Pasarse ustedes por el ayuntamiento. Le ha dado una rueda de prensa hoy, o antes de ayer, o hace una semana. Esta concejala dimitió hace tres semanas y sigue actuando dentro del Palacio Constitorial con todas sus responsabilidades. Prevaricación administrativa puede existir a la hora de no convocar un pleno. Hoy no se ha convocado el pleno, que se tenía que haber convocado el lunes. Eso puede ser prevaricación administrativa, puesto que hay un acuerdo plenario del 2019 en que en esta ciudad los plenos se celebran el segundo jueves de cada mes. Hoy no se ha celebrado un pleno, con la intención que haya sido, pero hoy no se ha celebrado el pleno. Con lo cual, veremos a ver también nosotros si tomamos medidas legales, pero no van a ser medidas legales para poner humo encima de la mesa e intentar tapar las vergüenzas de algunos. Vuelvo a repetir, y no quería una rueda de prensa tan extensa, porque creo que esto es muy sencillo de explicar. El alcalde ahora mismo debería de dimitir y ahora mismo la ciudad tiene, este equipo de gobierno tiene a la ciudad paralizada.